Es muy sencillo, todos aquellos, los dos tercios de los bonaerenses que no están de acuerdo con la política de Macri, no es que tienen que estar tristes o desesperanzados, acá tenemos algo para decirle, acá tenemos una esperanza para darle, somos miles y miles de compañeros que estamos dispuestos a decirle a Macri que pare la mano, que no va a pasar una política neoliberal, que vamos a defender a todos y cada uno de los sectores que necesitan del Estado, que vamos a estar ahí, al lado de ellos, en la calle, en la fábrica, y que vamos a estar atrás de un liderazgo como el que tiene en la provincia de Buenos Aires y en la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que no les quepa duda, que vamos a pelear por lo que pensamos, que no les quepa duda, que no nos va a temblar el pulso para levantar la mano y decirle que no a esta política y que no les quepa duda, que con esta elección empezamos a recorrer el camino que termina en 2019, volviéndose el gobierno de Argentina, en favor de los que más necesitan, de los que menos quieren, de nuestra industria, de la inclusión social, de nuestra ciencia, de nuestra tecnología y que queremos además que se dejen de joder y que nos digan dónde está Santiago Mildonés.